Del bien que tu amor me brinda Soy un celoso guardián Si eres mi tesoro linda ¿Cómo no sentirme a paz? Gema sobre terciopelo Coral, sándalo, barfín Todo tesoro avianelo En ti lucero de abril Fino cofre cincelado Tiene mi amor para ti Tesoro por fin hallado Tesoro que presentí En la fe con que te adoro Cumplo bíblica selección En donde está mi tesoro Allí está mi corazón Fino cofre cincelado Tiene mi amor para ti Tesoro por fin hallado Tesoro que presentí En la fe con que te adoro Cumplo bíblica selección En donde está mi tesoro Allí está mi corazón No puedo comprender En mi ansiedad Si aún me quieres Incierto el corazón Busca en su afán ¿Por qué lo lleves? No sé si sonríe O acaso soy yo soy En vano ya busqué La realidad Tus ojos al mirar No me hablan ya De tus quereres Tus labios al besar Los aventar De aquellas mieles Quisiera enloquecer Pero saber Si en mi locura Te pueda yo querer Con más pasión Y más ternura Quisiera enloquecer Pero saber Si en mi locura Te pueda yo querer Con más pasión Y más ternura Quisiera enloquecer Quisiera enloquecer Quisiera enloquecer Mi tierra El sol lindo Vergel donde crece El nardo y la rosa Y el rojo clavel Las palmas en pines Que al aire se besen Y las anapolas Huacadas de miel Allí es donde crece La roja granada La azul campanilla Y el blanco jazmín Allí es donde crece Oye canta el hombre De puma encarnada La tórtola india Y el dulce clarín Allí sus mujeres Parecen de sueño Sus ojos son grandes Cármela es su piel De gran a sus labios Su talle es pequeño Y conchas de taca Parecen sus pies Oh tierra Mi tierra De ardientes fragancias De campos floridos Y cielo turquí Recoge 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 Mis pensos Recoge Mis ansias Y cuando yo muera Recoge Mentir Allí sus mujeres Allí sus mujeres Parecen de sueño Sus ojos son grandes Cármela es su piel De gran a sus labios Su talle es pequeño Y conchas de taca Parecen sus pies Oh tierra Mi tierra De ardientes fragancias De campos floridos Y cielo turquí Recoge Mis pensos Recoge Mis pensos Y cuando yo muera Recoge Mentir Y cuando yo muera Florent Florent Que su amor palpita Soberana Rosa Bella Dime quien es mas bonita Tú ella, dime, ¿quién es más bonita? Tú ella. Fragante y se venía rosa, me suelta como el bambú. Dime, ¿quién es más hermosa? Ella o tú, dime, ¿quién es más hermosa? Ella o tú. Si es ella entre las mujeres la que tu aroma soy yo, Dime, ¿si acaso la quieres como yo? Dime, ¿si acaso la quieres como yo? Y al ver la distancia inmensa entre la rosa y mi amor, La pobre flor, enrojeció de vergüenza la pobre flor. Con el aroma de bellas flores, de cuyas fieles se derivan, Surgen de fluvios de mis amores que a ti sutiles han de embriagar. Surgen de fluvios de mis amores que a ti sutiles han de embriagar. En una orquía, en una orquía, con las caricias, me dieras, Escanse arena, suave licor, en copa de oro de mis quimeras. Señor, los besos que yo te diera de fuego ardiente y con fervor, Así pedirte como quisiera que me curases eterno amor. En una orquía, en una orquía, con las caricias, me dieras, Escanse arena, suave licor, en copa de oro de mis quimeras. Señor, los besos que yo te diera de fuego ardiente y con fervor, Así pedirte como quisiera que me curases eterno amor. Señor, los besos que yo te diera de fuego ardiente y con fervor, En una orquía, con las caricias, me dañecas, me dañezas, Y en una orquía, que me dañezas, me dañezas, me dañezas, me dañezas. Me dañezas, me dañezas, me dañezas, me dañezas. Preciso es que te digo Mujer de mis quimeras Que tú eres en mi vida Mi única ilusión Que vivo atormentado Por mil ojos deseos Deseos de adorarte Con ansia y fuerecí Perdona si te ofende Mis vanas pretensiones Pero es que no comprendes Lo que eres para mí El sueño de mi alma La luz de mis quimeras Pues tú eres en mi vida Mi última ilusión Perdona si te ofende Perdona si te ofende Mis vanas pretensiones Pero es que no comprendes Lo que eres para mí El sueño de mi alma Perdona si te ofende La luz de mis quimeras Pues tú eres en mi vida Mi última ilusión Perdona si te ofende ¿Qué es lo que eres para mí? El sueño de mi alma Perdona si te ofende Adorarte que ni me quieres hoy ni me querrás, yo me contento amor con adorarte, Dios hará lo demás. Adorarte que ni me querrás, yo me contento amor con sembrar rosas en el camino azul por donde vas. Tú, sin mirarlas en tus sendaposas, el pie, quizá mañana, quizá mañana las verás. Adorarte que ni me querrás. Quizá mañana, quizá mañana las verás. Yo me contento amor con sembrar rosas, Dios hará lo demás. Dame el fulgor divino de tus ojos para alumbrar y senda en sombrecidad. Y así tocaré en rosas mis abrojos en su adecloración de luz y vida. Dame el fulgor divino de tus ojos para alumbrar y senda en sombrecidad. Y así tocaré en rosas mis abrojos en suave floración de luz y vida. Música Quiero tomar mis quejas en arrullos al conjuro feliz de mi ansia loca. Después, después fundir mis besos con los tuyos y morirme aromado por tu boca. Quiero tomar mis quejas en arrullos al conjuro feliz de mi ansia loca. Después, después fundir mis besos con los tuyos y morirme aromado por tu boca. Dos cosas hay en mi vida imposibles de alcanzar. La gloria de tu sonrisa y el cielo de tu mirar. Y dos cosas hay en mi sino que pronto me han de matar. Lo inmenso de mi cariño y el no poderte besar. Lo inmenso de mi cariño y el no poderte besar. Dos cosas hay en mi cariño y el no poderte besar. Tus ojos, pues si me miran, risueña, me has de besar. Dos cosas hay en mi cariño y el no poderte besar. Tus ojos, pues si me miran, risueña, me has de besar. Tus ojos, pues si me miran, risueña, me has de besar. En tus ojos, en tus labios, en tus manos, hay resura de pétalos en flor. Yo le pido a tus ojos que me mire y a tus labios que sentirme suspiren y a tus manos que mitiguen el fuego de mi amor. Y lejos de conquistar tanta grandeza, el hielo de tu dester va marchitando. El encanto azul de tus temezas que en mis sueños va abordando la dicha en mi corazón. Virgencita, ven y con tus manos, con tus labios, con tus ojos, ponle en mí a mi dolor. Y lejos de conquistar tanta grandeza, el hielo de tu dester, De tu dester va marchitando el encanto azul de tus temezas que en mis sueños va abordando la dicha en mi corazón. Virgencita, ven y con tus manos, con tus labios, con tus ojos, ponle en mí a mi dolor. Virgencita, ven y con tus labios.